El pasado viernes 9 de septiembre se inició la entrega de boletas de pago y ración de azúcar correspondientes al mes de agosto para todos los colaboradores de planta y campo. La entrega se desarrolló desde el viernes 9 hasta el día miércoles 14 de septiembre en el jardín interno de la puerta 1 en los horarios de 1 de la tarde a 7 de la noche. El área encargada de realizar la entrega durante estos días fue el departamento de relaciones laborales quienes de manera consecutiva se hacen presentes en todas las entregas. Si en caso no pudiste acercarte en los horarios establecidos y difundidos por los correos y difundidos por los correos y vía whatsapp a recoger tu boleta de pago podrás hacerlo acercándote al departamento de relaciones laborales. Esta actividad se viene realizando de manera mensual cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que ha implementado la empresa. No bajemos la guardia, cuídate en casa y en la calle.